Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Caballo 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 Bonita 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 Dinero 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 Comprar 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 Canta 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 Hace Suerte 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 Regla 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 Prima 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 Esta noche Esta noche Caballo Caballo Bonita Bonita Dinero Dinero Comprar Comprar Canta Canta Hace Hace Suerte Suerte Regla Regla Prima Prima Viaje 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 Cabeza 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 Policía 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 disfrutar 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 deletrear 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 visitar 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 campana 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 beber 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 aire 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 imagen 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 viaje 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 cabeza cabeza policía 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 visitar 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 campana 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 beber 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 company se 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 Sí Sí Estúpido 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 Dirigir 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 Malo 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 Pez 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 Minuto Minuto Pantalones Pantalones Puerta 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 completo 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 subida 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 sí sí estúpido estúpido dirigir dirigir malo malo pez pez minuto minuto pantalones pantalones puerta puerta completo completo subida su vida hija 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 ropa 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 y como 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 fruta 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 hierba 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 Escalera 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 Forma 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 Cohete 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 Dar 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 Hija Hija Ropa Ropa Tratar Tratar Como Como Fruta Fruta Hierba Hierba Escalera 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 Mujer 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 Metro 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 Pesado 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 Conducir 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 Velocidad 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 Vender 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Peligroso 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 Lago 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 Mujer Mujer Metro 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 Pesado 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 Conducir Conducir Vendor Velocidad 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 Vender Vender ¿Por qué? ¿Por qué? Peligroso. Peligroso. Ir. Ir. Lago. Lago. Triste. 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 Diapositiva. 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 Bajo. 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 Abajo. 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 Pasar. 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 Oso. 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 Tener. 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 Presente Jardín 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 Triste Triste Diapositiva Diapositiva Bajo Bajo Abajo Abajo Pasar Pasar Oso Oso Tener 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 Dirección Dirección Presente 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 Jardín 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 Subterráneo 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 Rosa 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 Buscárneo Bolsillo Bolsillo Agua 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 Marcar 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 Dentro 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 Selva 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 Palabra 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 Colegio 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Antes de Subterráneo 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 Rosa 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 Bolsillo 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 Agua 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 Marcar Austin Ch Grind Marcar 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 Dentro 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 Selva Selva Palabra palabra colegio colegio antes de antes de largo 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 patata 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 desayuno 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 globo 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 siervo 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 Anillo. 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 Disparo. 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 Lavar. 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 Utilizar. 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 Largo. Largo. Patata. Patata. Desayuno. Desayuno. Globo. Globo. Ciervo. Ciervo. Juntos. Juntos. Anillo. 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 Disparo. Disparo. Lavar. Lavar. Utilizar Utilizar Limpiar 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 Cruzar 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 Multa 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 Agradable 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 Madera 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 Contar 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 Fuego 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 Fijar 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 Limpiar. Limpiar. Cruzar. Cruzar. Multa. Multa. Agradable. Agradable. Madera. Madera. Contar. Contar. Sostener. Sostener. Fuego. Fuego. Fijar. Fijar. Volverse. Volverse. Ejercicio. 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 Oreja. 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 Izquierda. 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 Pelo. Pelo. Pelo Pelo Cocina 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 Ellos 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 Línea 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 Piscina 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 Pastel Botella 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 Ejercicio 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 Oreja 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 Izquierda Pelo Pelo Cocina Cocina Ellos Ellos Línea Línea Piscina Piscina Páspil Páspil Botella Botella Lluvia 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 Mayo 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 Hijo 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 Fútbol 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 Vídeo Vídeo Enfermos 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 Almuerzo 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 Parte superior 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 Carne. Carne. Último. 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 Lluvia. Lluvia. Mayo. Mayo. Hijo. Hijo. Fútbol. Fútbol. Vídeo. Vídeo. Enfermos. Enfermos. Almuerzo. Almuerzo. Parte superior. Parte superior. Carne. Carne. Último. Último. Campo. 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 Guay. 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 Golpear. 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 Cama 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 Gastar 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 Computadora 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 Vaso 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 Partido 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 por supuesto por supuesto por supuesto por supuesto sueño 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 campo campo guay guay golpear golpear cama cama gastar gastar computadora computadora vaso vaso partido partido por supuesto por supuesto sueño sueño tranquilo 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 queso 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 voo l itu ju vi min mig aeropuerto río 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 apagado 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 corbata 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 cambiar 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 tranquilo tranquilo biblioteca biblioteca queso queso mapa mapa escritorio escritorio aeropuerto aeropuerto río 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 apagado 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 corbata 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 cambiar 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 calle 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 mex pesa mesa 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 cuál ¿Cuál? 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 Deporte 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 Traer 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 Señor 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 Afuera Afuera Diente 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 Rodilla 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 Tenedor 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 Calle Calle Mesa 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 deporte traer señor afuera diente rodilla tenedor tenedor cansado cansado gris 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 tigre tigre pero 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 siguiente 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 bote 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 madre 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 bote 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 melón 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 bote cansado gris 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 tigre 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 pero no 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 pero no 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 alrededor alrededor Rededor. Redondo. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Regreso. 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 Clima. 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 O. 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 flor espere 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 llorar 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 delgado 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 detrás 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 redondo redondo otra vez otra vez regreso regreso clima clima o o flor 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 espere 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 llorar 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 detrás detrás borrador 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 excursionismo 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 correcto 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 danza gusto 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 cuidado 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 alfiler 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 esta 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 teléfono teléfono espacio 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 borrador borrador excursionismo excursionismo correcto 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 danza danza gusto 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 cuidado 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 alfiler 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 espacio 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 tipo 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 leche 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 oscilacion 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 número solamente 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 parque 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 almacenar 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 mediante 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 importar 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 tablero 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 leche 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 oscilación 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 número número solamente 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 parque parque almacenar almacenar a menudo a menudo tablero 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 jugo haki haki nunca 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 cambio 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 recoger 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 arena arena he hecho 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 reunirse 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 Escribir 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 A menudo A menudo Jugo Jugo Aquí Aquí Nunca Nunca Cambio Cambio Recoger Recoger Arena Arena Hecho Hecho Reunirse Reunirse Escribir Escribir Calcetín 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 Ahí 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 Hermoso 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 Sensación 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 Comida Suave 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 Árbol 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 Feliz 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 Calcetín Ahí 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 Hermoso Hermoso Bolso Bolso Sensación Sensación Apartamento Apartamento Comida 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 Suave 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 Árbol 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 Feliz 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 Piedra 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 Soplo 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 Hacto 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 Zapatón 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 Muchos 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 Historia 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 Vaca 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 Ciudad 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 Sucio 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 Piedra Piedra Soplo Soplo Acto Acto Dubdo 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 Zapato 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 Muchos 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 Historia 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 Vaca 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 Sucio Sucio Temporada 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 Medio 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 Detener 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 A la A la A la A la Silla 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 Tierra 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 Semana 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 Paso 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 Adiós 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 Lista 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 Temporada Temporada Medio 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 Detener 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 A la A la Silla Medio Silla 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 Tierra 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 Semana SEMANA PASO PASO ADIOS ADIOS LISTA LISTA MANTENER 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 PLACER 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 Fresa 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 Bicicleta 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 Bandera 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 Gracias 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 Agujero 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 Sombrero 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 Eso 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 Llegar 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 Mantener 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 Placer Placer Fresa 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 Bicicleta 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 Bandera 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 eso llegar ella 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 tulipán tulipán carta 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 todos 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 profundo 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 justa 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 nom nombre 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 país 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 cafe 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 por 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 ella 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 tulipán Tulipán Carta Carta Todos Todos Profundo Profundo Justa Justa Nombre Nombre País País Café Café Por Por Crema 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 Tinta 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 Capa 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 Sentar 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 Tiza 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 Muñeca 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 Cielo 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 Yo. Yo. Sediento. Sediento. Capa. Capa. Sentar. Sentar. Tiza. Tiza. Muñeca. Muñeca. Cielo. Cielo. Llamada. Llamada. Hombro. 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 Norte. 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 Pájaro. 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 Palo. 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 Abierto. 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 Atrás. 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 Mentira. 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 Dom. 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 Dólar. 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 Falda. 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 Hombro. Norte. 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 Pájaro. Pájaro. Palo Palo Abierto Abierto Atrás Atrás Mentira Mentira Dom Dom Dólar Dólar Falda Guerra 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 Derecho 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 Esperanza Esperanza Planta 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 Ocurre Ocurrir 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 Diario Ocurrir Dejar. Dejar. Vestir. 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 Portón. 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 Seguro. 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 Guerra. Guerra. Derecho. Derecho. Esperanza. Esperanza. Planta. 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 Ocurrir. Ocurrir. Diario. Diario. Dejar. Dejar. Vestir. Vestir. Portón. Portón. Seguro. Seguro. Ben 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 Gato 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 Oír 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 Película 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 Pintar 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 Cuerpo 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 Pedir 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 Bolígrafo 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 Bacío Vacío 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 Vapor 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 Ven Ven Gato Gato Oír Oír Película Película Pintar Pintar Cuerpo Cuerpo Pedir Pedir Bolígrafo Bolígrafo Vacío Vacío Vapor 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 Rico 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 Colina 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 Botón 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 Llevar 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 Muerto 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 ¿Dónde? 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 Captura 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 hen 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 incorrecto 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 hablar 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 rico rico colina colina botón botón llevar llevar muerto muerto donde donde captura captura hen hen incorrecto 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 violín perder 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 nuevo 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 enojado 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 camisa 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 ¿Quién? 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 Oficina Oficina Abuela 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 Violín Perder Perder Nuevo Nuevo Enojado Camisa Camisa Sí Sí ¿Quién? ¿Quién? Mismo Mismo Oficina Oficina Abuela Abuela Cinta 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 Recuerda 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 Cero. 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 Hambriento. 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 Perdón. 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 Familia. 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 Estufa. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Mañana. 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 Cinta. Cinta. Recuerda. Recuerda. Grabar. Grabar. Cero. Cero. Hambriento. Hambriento. Perdón. 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 Me gusta. Mañana. Mañana. Niño. 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 Banda. 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 Lucha. 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 Espectáculo. 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 Rápido. 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 Padre. 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 padre muy 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 sonar 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 bebe 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 fresco 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 niño niño banda banda lucha lucha espectáculo espectáculo rápido rápido sonido padre padre muy muy sonar 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 bebe 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 fresco 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 La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. Ver. 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 Toque. 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 Primavera. 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 Cirmar. 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 Volar. 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 Montaña. 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 No. 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 Suéter. Suéter 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 Mucho 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 La carretera La carretera Ver Ver Toque Toque Primavera Primavera Firmar Firmar Volar Volar Montaña Montaña No 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 Suéter Suéter Mucho 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 Pie 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 Caso 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 Divertido 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 Lámpara 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 Terminado 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 En punto En punto En punto A A A A Jumpan 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 Todavía 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 Debera 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 Pie 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 Caso Caso Divertido Divertido Lámpara 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 Terminado Terminado En punto En punto En punto En punto A A A Jumpan 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 Todavía 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 Debera 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 Pronto 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 Risa 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 Album 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 CORTO 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 Lado 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 Brazo 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 Genial 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 Ganar 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 Lejos 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 Cumpleaños 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 Pronto Pronto Risa Risa. Álbum. Álbum. Corto. Corto. Lado. Lado. Brazo. Brazo. Genial. Genial. Ganar. Ganar. Lejos. Lejos. Cumpleaños. Cumpleaños. Libro. 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 Amor. 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 Giro. 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 que par 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 punto 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 banco 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 t libro libro amor amor giro giro cara cara que 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 par 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 Banco Fumar Té Manzana Cubrir 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 Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Unirse 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 Gratis 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 Gallina 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 Cortina 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 Bañera 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 Sal 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 Manzana 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 Unirse. Gratis. Gratis. Gallina. Gallina. Cortina. Cortina. Bañera. Bañera. Cesta. Cesta. Sal. Sal. Entre. 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 Llenar. 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 Cuándo. 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 Salir. Salir. salir salir plato 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 pera 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 despertar 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 Pequeña 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 Palillo 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 Diccionario 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 Entre Entre Llenar 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 Cuando Cuando Salir Salir Plato Plato Pera Pera Despertar Despertar Pequeña 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 Palillo 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 Diccionario 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 Mano 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 Suficiente Suficiente Tío 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 Huelga Huelga Sonreír Huelga Sonreír Huelga Tormenta, tormenta, arroz, 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 casar, casar. Casar, casar, caminar, 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 caminar. Siempre. 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 Mano. Mano. Suficiente. Suficiente. Tío. Tío. Huelga. Huelga. Sonreír. Sonreír. Tormenta. Tormenta. Arroz. Arroz. Casar. Casar. Caminar. Caminar. Siempre. 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 Cámara. Invierno. 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 Lección. 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 Temeroso. 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 Pared. 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 Frente. 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 Motor. 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 Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Oportunidad. 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 Alto. 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 Cámara. Cámara. Invierno. Invierno. Lección. Lección. Temeroso. Temeroso, temeroso, pared, pared, frente, frente, motor, motor, motor. Una vez, una vez, oportunidad, oportunidad, alto, alto, ligero, ligero, ligero. Ligero, ligero, práctica, 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 práctica. Amable Supermercado 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 Viento 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 Terminar 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 Saber 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 Joven Joven Escucha 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 Reloz Reloj Reloj Stira Reloj 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 Ligero Ligero Práctica Práctica Amable Amable Supermercado Supermercado Viento Viento Terminar Terminar Saber Saber Joven Joven Escucha Escucha Reloj Reloj Patada 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 Mercado 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 Puntuación 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 jabón fácil 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 prisa 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 como como cocinar cocinar mañana 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 patada patada mercado mercado puntuación puntuación residuos 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 jabón jabón fácil 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 prisa prisa como 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 cocinar 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 mañana 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 tú 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 hielo 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 Rey Estación ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Huevo 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 Paseo 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 Empujar Débiles 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 Rojo 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 Tú Tú Hielo 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 Rey Rey Estación 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 ¿Por qué? ¿Por qué? B Teste Hielo Lojos Paseo 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 débiles rojo rojo oeste 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 cuadrado 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 mojado 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 noticias 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 junto a junto a junto a junto a junto a templo 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 nadar 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 querer 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 Tomar 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 entender 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 oeste oeste cuadrado cuadrado mojado mojado noticias noticias junto a junto a templo templo nadar 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 querer querer tomar 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 entender entender poder hacer 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 a través a través a través a través de a través de manguera 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 negro 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 lánfar 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 comer 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 tambor 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 alguna 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 una amigo 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 uva 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 hacer hacer a través de a través de Manguera Manguera Negro Negro Lánzar Lánzar Comer Comer Tambor Tambor Alguna Alguna Amigo Amigo Uva Entrenar 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 Cien 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 Millón 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 Golpe 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 Plátano 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 Fuerte 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 Póster 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 Mitad Azul 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 Niña Niña Entrenar 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 Cien Cien Millón Millón Gol Gol Golpe 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 Plátano 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 Fuerte 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 Póster 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 Niña Guitarra 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 Tubo Tubo Juguete 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 Famoso 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 Petróleo 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 Solo 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 Bueno 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 Azúcar 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 Tonto 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 Quemar Quemar Guitarra Tubo Juguete Famoso Petróleo Solo Solo Bueno Bueno Azúcar Azúcar Tonto Tonto Quemar Quemar Encontrar 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 Servicio 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 Amplio 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 Televisión Dama 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 Pobre 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 Acuñar 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 Olvidar 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 desde 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 conjunto 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 encontrar encontrar servicio servicio amplio amplio televisión televisión dama 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 pobre pobre acuñar acuñar olvidar 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 desde desde conjunto 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 perro 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 después 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 con 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 debe 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 de dormir 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 hasta 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 Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Años 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 Amarillo 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 Tienda 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 Perro Perro Debe Dormir Dormir Hasta 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 Lápiz de color Lápiz de color Años 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 Amarillo 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 Tienda 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 Ejemplo 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 Esquina 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 Sorpresa 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 Día 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 Barato 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 Cada 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 Correo 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 Oro 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 Seco 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 Ojo 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 Ejemplo 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 Esquina 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 Ojo 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 Oro Seco Seco Ojo Ojo Puede 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 Autobús 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 Tamaño 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 I I I I Calentar 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 Repetir 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 Gordo 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 Matar 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 Nieve 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 Puede 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 Autobús 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 Tamaño 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 I I I C I I I Calentar. Repetir. Repetir. Gordo. Gordo. Matar. Matar. Difícil. Difícil. Nieve. Nieve. Estrecho. 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 Vestido. 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 A lo largo. A lo largo. A lo largo. A lo largo. Noche. 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 Modelo. 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 Excusa. 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 Este. 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 Leer. 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 Leer Cosa 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 Oveja 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 Estrecho Estrecho Vestido Vestido A lo largo A lo largo Noche Noche Modelo Modelo Excusa Excusa Este 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 Leer Leer Cosa 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 Oveja 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 Sur 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 Música 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 Enfermo, enfermo, cepillo, 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 cepillo. Permanecer 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 Listo 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 Ocupado 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 Lugar 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 Grande 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 Página 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 Sur Sur Música Música Enfermo Enfermo Cepillo Cepillo Permanecer Permanecer Listo Listo Ocupado Ocupado Lugar Lugar Grande Grande Página Página Nota 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 Marzo 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 Cuchillo 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 Ahora 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 Movimiento 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 Granja. Calendario. 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 Rosado. 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 Mes. 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 Caramelo. 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 Nota. Nota. Marzo. Marzo. Cuchillo. Cuchillo. Ahora. 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 Movimiento. Movimiento. Granja. 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 Calendario. Calendario. Rosado. Rosado. Mes. Mes. Caramelo. Caramelo. Restaurante. 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 Bola 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 Círculo 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 Cortar 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 Ensalada 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 Pino 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 Mundo 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 Caliente 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 audi Corre 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 Estrella 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 Restaurante Restaurante Bola Bola Círculo Círculo Cortar Cortar Ensalada Ensalada Pino Pino Mundo Mundo Caliente Caliente Correr Correr Estrella 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 Impresión 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 Empezar 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 Esconder 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 Papel 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 Jugar 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 Excelente 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 Camión 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 Mono 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 Ayuda 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 Enfermera 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 Impresión Impresión Empresión Empezar. Esconder. Esconder. Papel. Papel. Jugar. Jugar. Excelente. Excelente. Camión. Camión. Mono. Mono. Ayuda. Ayuda. Enfermera. Enfermera. Cerdo. 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 Delfín. Delfin. 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 Grupo. 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 Hoja. 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 Pregunta. 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 Avión. 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 Pierna. 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 Entre. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Labio. 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 Cerdo. Cerdo. Delfín. Delfín. Grupo. Grupo. Hoja. Hoja. Pregunta. Pregunta. Avión. Avión. Pierna. Pierna. Entre. Entre. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Pregunta. Caja. 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 Camino Mil 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 Ser 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 Pequeño 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 Gritar 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acerca Verano 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 Plata 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 Espejo 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 Caja Caja Camino Camino Mil Mil Ser Ser Pequeño Pequeño Gritar Gritar Acerca de Acerca de Verano Verano Plata Plata Espejo Espejo Jalar 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 Encargarse de grueso, 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 bien, bien, bien. Bien, sopa, 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 naranja, naranja. Naranja, naranja. Ventana, ventana. Ventana, ventana. Paz. 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 Estudiar. 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 Tía. 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 Jalar. Jalar. Encargarse de. Encargarse de. Grueso. Grueso. Bien. Bien. Paz. Sill. Ver beneficio de. Tía. Esa. Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Paz, estudiar, estudiar, tía, tía, cena, cena, cena. Poner, 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 poner. Fecha, fecha. Pato, pato. Hayer, hayer, hayer. Fin, fin, fin. Fin. Morir. 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 Ruido. 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 Mar. 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 Llave. 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 Cena Poner Poner Fecha Fecha Pato Pato Ayer Fin Fin Morir Morir Ruido Ruido Mar Mar Llave 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 Así que Así que Así que Así que Cuello 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 Nariz 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 Preguntarse 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 Mantequilla 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 Pollo 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 Tenis 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 Casete 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 Blanco 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 Brillante 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 Así que Así que Así que Cuello Cuello Nariz Preguntar Nariz Preguntarse 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 Mantequilla Mantequilla Pollo 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 Casete. Casete. Blanco. Blanco. Brillante. Brillante. Reina. 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 Centrar. 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 Algunos. 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 Cuenco. 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 Oler. 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 Sala. 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 Crecer. 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 Isla. 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 Corazón. 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 corazón Dios 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 Reina Reina Centrar Centrar Algunos Algunos Cuenco Cuenco Oler Oler Sala Sala Crecer Crecer Isla Isla Corazón 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 Dios Dios Vivir 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 Responder 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 Cuchara 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 Arriba 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 ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Rodar 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 Hermana 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 Ducha 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 Trozo 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 Que 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 Vivir 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 Responder Responder Cuchara 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 Arriba 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 ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Rodar Rodar Hermana 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 ¿Qué? Techo. 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 Excitar. 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 Asiento. 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 Verde. 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 Tomate. 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 Acampar. 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 Introducir. 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 Extraño. 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 Hola. 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 Cerrar. 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 Techo. Techo. Excitar. Excitar. Acampar. Acampar. Asiento. Asiento. Verde. Verde. Tomate. Tomate. Acampar. 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 Hola. Cerrar. Cerrar. Cerca. 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 Vacaciones. 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 Suelo. 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 Otro. 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 Piloto. 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 Año. 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 De alegre, 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 nosotros, nosotros, nosotros. nosotros, nosotros. casa, 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 casa. Casa, cerca, cerca, vacaciones, vacaciones, suelo, suelo, otro, otro, piloto, piloto, año, año, de, de, alegre, alegre, nosotros, nosotros, casa, casa, hamburguesa, 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 hamburguesa. Prueba 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 Hel? 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 Comienzo 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 Entonces 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 Hombre 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 Dulce Hip Dulce 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 Hemviar 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 Enviar Dedo 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 Sello 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 Hamburguesa Hamburguesa Prueba Prueba Hel Hel Comienzo 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 Dulce. Enviar. Enviar. Dedo. Dedo. Sello. Sello. Seguir. 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 Vegetal. 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 También. 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 Hora. Hora. Hora Hora Playa 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 Tarde 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 Para 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 Pueblo 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 Mira 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 Oscuro 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 Seguir Seguir Vegetal 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 También 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 Hora Hora Playa 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 Tarde 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 Para 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 Pueblo 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 Mira Mira Oscuro Oscuro Boca 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 Paraguas 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 Construir 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 Otoño 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 Luna 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 Pocos 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 Puente 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 boleto 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 pensar 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 dos veces dos veces dos veces dos veces dos veces boca boca paraguas 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 construir construir otoño 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 luna luna pocos pocos puente puente boleto boleto pensar 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 dos veces dos veces dos veces ser será 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 lápiz 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 Guante 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 Saltar 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 Marrón 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 Trabajo 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 Habitación 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 Temprano 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 Hermano 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 Bella 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 Vela Será 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 Lápiz Lápiz Guante 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 Saltar 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 Marrón 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 Trabajo 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 Hermano. Vela. Vela. Frío. 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 Gente. 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 Terrir. 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 Arcoiris. 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 Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Enseñar 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 dibujar 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 decir 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 estudiante 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 problema 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 frío 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 gente gente herir 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 arco iris arco iris arco iris bienvenido bienvenido enseñar 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 dibujar 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 decir decir Es decir, estudiante, estudiante, problema, problema, necesitar, 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 piso, 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 paga, 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 equipo, 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 curso, 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 iglesia, 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 odio, 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 nube, 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 n nube león obtener obtener necesitar piso piso paga paga equipo equipo curso curso iglesia iglesia odio odio nube nube león león obtener obtener debajo 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 descanso 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 Lento 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 Patinar 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 Aprender 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 Hoy 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 S S S S S S Antiguo Antiguo Ruidoso 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 clase debajo descanso descanso lento lento patinar patinar aprender aprender hoy hoy ese ese antiguo antiguo ruidoso ruidoso clase clase la 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 la